El Comité Interinstitucional pone sus condiciones para ir a esta mesa técnica. Vamos a seguir hablando de este tema porque vamos a ver cuál es la mirada del Movimiento al Socialismo al respecto. Vamos a saludar a la concejal Rosario Cejas, concejal del Movimiento al Socialismo, que está allá con nosotros. Concejal, gracias por atendernos esta mañana. ¿Qué opinión le merece lo que acabamos de escuchar? Bueno, la verdad, muy buen día, querida Vivian, muy buen día, querida Santa Cruz. Nosotros, como concejales de la bancada del MAS, nosotros vamos a luchar por nuestros hermanos gremiales que necesitan trabajar. No como dice el señor Calvo, no, no vamos a un paro cívico. No queremos eso, no queremos, porque daña mucho, lastima mucho. ¿Por qué no sentarnos nuevamente? Si tenemos que sentarnos una, dos, tres, cuatro, cinco veces, pues hay que sentarnos al diálogo. Yo los convoco a ellos al diálogo, que vayan. ¿Por qué tiene miedo ir a La Paz? ¿Aquí cuál es el miedo? Nadie le va a hacer nada. Se va a sentar en una mesa de trabajo. Tenemos que quemar instancias, como decimos, hasta que haya una buena, un buen resultado para que Santa Cruz no sea afectada. Porque aquí es Santa Cruz la que va a ser afectada. Y lo sabemos todos, guardándonos el derecho al trabajo, guardándonos la libertad de expresión, de trabajar, como lo sabemos hacer los gremiales, los transportistas. Concejal, entonces, lo justo, que se sienta el diálogo, que vaya, no le va a pasar nada. Concejal, pero el Comité Interinstitucional sí aceptó el diálogo, ¿no es cierto? Pero lo que pide es que se adelante esta mesa técnica, que no sé, en vez de ser el 11 de octubre, que sea el 6 de octubre y que sea en Santa Cruz. ¿Cree que se puede dar esto? Todo puede ser, pero también dése cuenta que es capricho de ellos. Como un capricho lo llevan como un niño, que yo quiero esto, yo quiero esto, y si no esto, esto, esto. Y no es así. También tenemos que respetarnos. Respetar las fechas, ¿por qué no? ¿Por qué no ir el 11? ¿Por qué no sentarse a dialogar? Dígame, porque ama a su pueblo, pues tiene que ceder. Quiera al prójimo, quiera al ser humano, pues tiene que ceder. No a un capricho de él, de decir, yo quiero esto porque a mí me da la gana, porque yo lo intruyo, y porque yo hago mi juntucha, porque yo hago lo que yo quiero allá en el Cabildo, que la gente fue obligada. Voy a hacer mi denuncia a la fiscalía, porque a la gente los obligaron algunos cuantos hermanos gremiales, que si ellos no iban al Cabildo, no subían a los micros, iban a tener una multa de 200 bolivianos, el cual no podemos acarrear así gente, porque ese es acarreo de gente. Entonces, yo no puedo agarrar y permitir ese atropello, de que saquen multa para obligar. Concejal. Para mover gente es con plata. ¿Quién financia todo eso? ¿Quién pagó los micros para que estén en las rotondas y en los mercados acarreando gente? ¿Alguien pagó? ¿Quién está financiando? ¿Quién está detrás de todo esto? Concejal. ¿Cómo se puede frenar este paro indefinido que ya fue anunciado, no es cierto, y que aparentemente están pidiendo el diálogo? ¿Cómo se puede frenar? ¿Cómo evitar ir a este paro? Con las mesas nuevamente técnicas, con el diálogo, dialogando. ¿Cómo podemos arreglar un problema dialogando, hablando, no? Entrando en un acuerdo bien conforme es debido por el bien de los bolivianos, por el bien de Santa Cruz. Eso es lo que yo pido. ¿Se puede dar licenso en 2023? Si está bien, bien con los técnicos como debe ser, todo puede ser, todo puede ser. Pero hay que sentarse al diálogo. Pensemos en la gente humilde que tanto necesita trabajar del día a día. Porque si van a salir los... Por ejemplo, Transporte quiere trabajar, no quiere paro. Pero ¿qué pasa? En las rotondas le rompen los vidrios, no los dejan pasar, están mareados. Y eso no podemos permitir. La gente que va a venderse al mercado tampoco puede porque nos están insultando. Peor si es nuestra gente de pollera. No los humillan feo. Y duele. Ya para finalizar, concejal, entendemos su posición. Pero ¿qué van a hacer de aquí en adelante ustedes como Movimiento al Socialismo? ¿Se van a pronunciar de alguna manera? Estamos en emergencia. Transporte y gremiales unidos estamos en emergencia porque no podemos permitir de que nos vayan a coartar el derecho al trabajo como están acostumbrados a hacerlo. Peor todavía si van a querer irse a un paro indefinido. Jamás vamos a permitir eso. Entonces nos vamos a pronunciar. Y en las próximas horas me voy a acercar a la Fiscalía a hacer mi denuncia. ¿Cómo los amenazan a la gente cuando no quieren ir al cabildo? Muy bien, concejal Rosario Callejas. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y darnos su punto de vista. Gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias para todos ustedes. Muchas gracias.